finalmente se logró reglamentar la ley orgánica que crea la figura de bogotá cundinamarca región metropolitana una figura que permite también que los municipios de comparten diferentes hechos metropolitanos se asocien y busquen un beneficio mutuo una figura que contempla seis áreas de trabajo en temas de movilidad abastecimiento de alimentos en temas de ubicación y gestión del suelo para vivienda en temas también de seguridad y también de desarrollo económico entre otros una figura que crea el con un consejo regional y también un plan director un plan director que entre otras dice que los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial de los municipios que hagan parte tendrán que articularse y coordinarse con este gran plan director por otro lado esta ley también contempla diferentes formas de financiación una por ejemplo es la creación de nuevos peajes en el área metropolitana otra por ejemplo la creación de nuevas tasas impositivas tal es el caso de valores adicionales al impuesto vehicular o también muy posiblemente al impuesto predial de aquellos residentes que hagan parte de los municipios que formen la figura por otra parte crea la figura de plusvalía de valorización en el caso por ejemplo de obras de movilidad que beneficien a varios habitantes un ejemplo puede ser el regio tram del norte en ese caso tendrían que pagar valorización y también el impuesto de delineación urbana que tendrían que pagar entre otras los constructores en fin la ley ya quedó aprobada ya su reglamentación hay que mirar los detalles con mucho cuidado y sobre todo tener presente que cualquier intención para ser parte de esta figura debe pasar sí o sí por los consejos respectivos y por la asamblea de cundinamarca esperemos pues que este camino que inicia sea un camino fácil y que no sea un camino difícil como uno puede verlo inicialmente al leer como que contempla la ley